Música Lo primero, yo tengo un bebé en emergencia. Tiene cuatro días. Yo acudo a un hospital porque no tengo ninguna clínica. Entonces venir a los hospitales es como ir a una clínica. Porque desde un yelco, desde una mariposita, a lo último hay que estar comprándolo aquí. Entonces yo creo que si tenemos un gobernador que nos dice que en Valencia lo mejor que hay es la salud. ¿Cómo es la salud? Lo otro es la maternidad de aquí. Diariamente se mueren hasta 8 o 10 bebés. Yo trabajo en una funeraria. Para mí no es beneficio que se mueren los bebés. Porque te soy sincero que no me gustaría que se murieran. Pero sería bueno que el gobierno interviniera. Lo que está pasando aquí, lo que es en pediatría. Ayer, ayer, llegaron un poco de insumo al hospital, a pediatría. Y siguieron pidiendo las mismas cuestiones, los mismos medicamentos, todas esas cuestiones. ¿Hasta cuándo, hasta cuándo nosotros vamos a estar con esta pesadilla? Con esta pesadilla. Están diciendo que lo mejor que viene del Estado Carabobo es la salud. Y es mentira. Lo menos que sirve es la salud. Soy antipolítico. Completamente. Ni estoy con uno, ni estoy con el otro. Pero en las gestiones pasadas, el hospital daba lástima. A hoy día, dan ganas de llorar. Porque anteriormente se conseguía. Hoy no hay absolutamente nada. ¿Cómo puede ser justo que una solución legalmente a 3.000 bolívares? 3.000 bolívares. Yo compré ayer, antes de que mi bebé se muriera, ayer. Una destroza al 50. Una destroza al 50 en 5.000 bolívares. La compré. Ahora, como digo, yo me están pidiendo 4.000. Yo no tengo cómo comprarlo porque mi hija tampoco. Yo no les he comido hoy. Porque después he martillado todo lo que me han dicho que hasta el yeco, hasta el escá. Todo. Los algodones. Un señor me regaló unos guantes. Bueno, después yo me he comido la morena. Yo he caráctico y voy a ti mismo. En verdad, ella no tiene. Yo no, es que yo no tengo. Ahora, aquí tengo otra cosa. Yo estoy de guardia aquí. Aquí, los cuerpos empiezan a salir a las 6, 7 de la noche. Y aquí hay la mordida. No hay cava. Aquí no hay absolutamente nada. Es hora que hay, ya debería haber un médico. No lo hay. Los familiares tienen que esperar hasta las 6, 7, 8 de la noche para que empiecen a entregarle su cadáver. No hay una cava buena. No hay absolutamente nada. Tú entras allá adentro, eso es tristeza. Hay un cuerpo completamente descompuesto. ¿Ves? Dentro de un rato nosotros vamos a sacar un cuerpo que tenemos ahí. Ya tiene 5 días ahí adentro. Pero, ¿cómo va un cuerpo sin una cava 5 días en temperatura ambiente? No, ahí afuera. ¿El cuerpo es solo enterrarlo, me imagino? Nada más lo que lo sacamos de ahí, vamos al cementerio. Lo agarramos, lo metemos en el cajón, le echamos cal, lo preparamos con cal y directo para el cementerio. Ya lo hemos planteado más de una vez. Ahorita, actualmente, está funcionando. Ninguna. Pero cuando dicen que no funciona la cava, ¿significa que totalmente no está enfriando? No, no es que no hay nada. ¿No tienen compresor? ¿No están funcionando las cava? Nada, nada. No tiene absolutamente nada. Nada. No tiene absolutamente nada. Tú entras, te dejaran entrar del portón para allá, encontrar los cuerpos tirados en el piso. Completamente, toda descomposición. ¿No? Esto es atacuando. Entonces, esto es algo que realmente se debería de eliminar de aquí del hospital y colocarlo en otro lugar. Porque estas mismas bacterias son lo que está sucediendo en otros lugares. Puras bacterias. Puras bacterias. Puras bacterias y le piden a unos medicamentos tan caros como a mí, que me piden el boriconazol. En la única parte donde hay en la clínica de la viña, cuesta 30 millones de bolívares una ampolla. Y es un medicamento intrahospitalario. Ayer me vienen con una cañoneta y con el perdón de la palabra me inventaron a estar a madre porque yo no tenía ni con qué pagar un pasaje. ¿Sabes lo que es una gotica de salbutamol? Deshidratada, descompensada, que me la dejaron de una vez. Con una gotica de salbutamol, que es lo que utilicen los niños. Para nebulizarse, eso tiene que salir uno corriendo a la farmacia para pagar 3, 4, 5 mil bolívares. Parirlo, parirlo. Yo te voy a decir algo sincero. Yo lo pensé. A veces uno ni lo consigue. Ni lo consigue. Porque yo en estos días lo pensé. ¿Se le acaba de morir su hijo en la mañana y su hijo está en la misma sala que mi hijo? Entonces, ¿hasta cuándo vamos a vivir esta zozobra? ¿Hasta cuándo? Yo creo que nosotros quisiéramos que realmente nos miraran. Por seguro, porque si yo vengo por un hospital es porque realmente no tengo como ir por una clínica. Me voy por la clínica y la clínica no me van a pedir nada. Y que lo necesito porque mi bebé lo necesita. Yo he tenido un mes hospitalizado. Yo gasté 600 bolívas. Y porque una señora que está vendiendo café ya me ayudó. Porque así es que se construye un país grande.